Uno, y estamos en vivo. Ahora sí. ¡Holís! ¡Hola! ¿Cómo andáis? ¡Hola! Estoy teniendo problemas con la música. Ahí salió el alfa. No lo apretaba, ¿viste? Estaba apretando, ¿viste? Y ahora sí estás ahí. Hoy empezó raro esto. Empezó muy raro. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ceniza Sobre Hielo, nuestra sesión número 5. Muy bien, muy bien. ¿Cinco? Sí. Perfecto, entonces. Nuestra sesión número 5, donde se vienen muchas cositas y estoy muy entusiasmado por esta sesión. Notarán que cambiamos el orden de las cámaras porque tenemos algunos problemitas técnicos, pero bueno, no pasa nada. Y voy a arrancar por Puel, que tengo aquí a mi derecha. ¿Puel? ¿Cómo estás? ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Yo soy Puel. Me presento... Hoy estoy caracterizado nuevamente gracias a Ana Clara Arte en este maravilloso make-up con estas maravillosas orejas. Y ya no estoy informado, así que ¡vamos por todo! Eso. Bachi, con esas increíbles ojeras, iba a decir, orejas. Ojeras también puede ser, que gracias. Vienen pasando cosas. Sí, no veo por acá con orejas, ojeras y otras cosas con Jota también, ¿por qué no? Bien. Y Adria también, maquillada a full. Sí, con ojeras seguramente porque vengo durmiendo poco. Bueno, bien. No obstante, todo viento, tranquilo, acá, esperando a esta sesión. Y que nadie tire fuego de vuelta. Encima del barco. Estoy viendo, Ani. No podemos prometer nada. Básicamente acaba de decir, no me quemé. Uf, arrancamos fuerte. Justo acá hablábamos de incendios antes de... ¿Viste, no? Sole, ¿qué tal vos? Yo acá, maquillada con ojeras por el pluriempleo y el doctorado. ¿Podrán? Pero bueno, bien. Pero muy contenta de estar acá. Claro que sí. La semana tranquila, Sole. La semana tranquila, Sole. Nerviosa por las conversaciones que tuvimos fuera de la grabación. Estoy preocupada, pero todo va a estar bien. Bueno, perfecto. Y por último, Magnus. Mis ojeras son una combinación de mal dormir y genética. Así que siempre están ahí. Bien, pero contento de estar acá para jugar otra partida de Ceniza sobre el Hielo. Y ver qué bailes exóticos y canciones trae Garde esta vez. Me encanta, me encanta. Bueno, y de mi parte, muy contento de estar jugando con ustedes. Así que, si les parece, nos vamos a ir a la intro. Y luego ya arrancamos y vamos a ir. Es lo que estuvo pasando en la sesión anterior de Ceniza sobre el Hielo. ¡Gracias! 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 Ya arrancamos con todo hoy, ¿eh? ¡Uf! Hoy arrancamos con un nivel humorístico igual a como si no también. Internacional. No, no, tremendo. Pero bueno, ¿alguien quiere hacer el resumen de la última sesión? Loco, ya fue el muere. Te estoy mirando, Adrián. Nadie levanta la mano. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. ¡Ah! Tranqui, voy yo, voy yo. Bueno, Adrián, te voy a poner musiquita. Perdón. Se remanga para ponerse ahí, listo. Ahí va. ¿Es música o no? ¿Sí? Sí, ahora hay musiquita. Y vamos a utilizar esta musiquita. Y van a ver a Crane escribiendo una carta. Seguramente va a ser a la noche. Y va a decir, va a ser una explicación de los últimos sucesos. En esta carta va a aclarar que tuvo una reunión con un... con una persona, con una persona de su pasado, con un hombre que se llama Luco, que es quien, en un momento importante de su pasado, lo rescató. Después, nuestro querido Callen, y acompañado por el... Ahora no me acuerdo los nombres ninguno, bien, así arranqué hoy. ¡Uf! Acompañado por Gar, tuvo una conversación con su maestra, con la maestra de Callen. Gar iba a verse bonito, porque de esa forma iba a conseguir sanar lo enferma que estaba la maestra de Callen. Y acompañarme. Y acompañarme. Sí, 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 para mejorar la apariencia de la partida. Y conversaron, ella nos contó un par de cosas sobre este ser invernal que se nos fue a empezar a acercar. Posteriormente, ya se reunieron y empezaron a comer algo, un guiso gigantesco con 40.000 cosas que encontró Callen por ahí, de las cuales 16 seguramente eran tóxicas, venenosas, algo de estilo. Tras comer, el grupo definió su viaje, su camino, y esto fue inicialmente río arriba y posteriormente río hacia el oeste. Y me decían ser izquierda o después, pero ya me perdí. Un dato importante, al parecer, lo voy a dejar para después. Mientras estaban navegando, ya empezada, tal vez, la tarde, al pasar por un lugar del río donde se ampliaban y salían varios caminos, el barco fue, tuvo un intento de abordaje exitoso, fue este intento porque mágicamente se teletransportaron, aparecieron en el medio del barco, agarraron a todos mis sirvientes invisibles y le dijeron pa' casa, me los llevo pa' casa, dijeron, a lo cual primero Horik dijo no, estos son los sirvientes invisibles de mi compañero y los empezó a sopapear al otro, le sacó el bastón, le pegó con él en la cabeza. Horik tiene un problema con que alguien agarre sus cosas, es ese hermano mayor al que le molesta que los demás jueguen con sus juguetes y en ese momento se los saca de las manos. Acompañando a esto, Crane tuvo que hacerse cargo de manejar el barco porque nos estaban rodeando dos barcos gigantescos en comparación, bastante más atemorizantes que nuestro barquito que en el frente tiene como mucho una serpiente chiquitita en vez de sirena puso una serpiente pero la dibujó con palitos el otro tenía algo por estilo el otro tenía una calavera del tamaño del barco casi, dale, es injusto esto para ayudar digamos ayudar Ani puso encima de un barco una criatura un gecko que tira fuego un gecko gigante tira fuego sin querer teniendo qué cosa loco si no obstante el gecko fue muy útil prendió fuego lo que tenía que prender fuego y no en exceso no fue tan terrible derrotarlos principalmente porque el grupo viene viene bien armado todos hicieron lo suyo crane manejó esquivó le dijo ole a los otros barcos y pasó por un costadito y cuando ya habíamos derrotado a todos y por algún motivo calender le cura la vida y lo revive por así decirlo al que me estaba queriendo robar mis cervezas invisibles este se da media vuelta y no entendiendo la situación en la que está tipo rodeado por cinco personas y un gecko gigante me grita ese paquete será mío refiriéndose a un paquete que el grupo me había dejado y fue así que terminó la última sesión alguien quiere aportar algún detalle estoy orgulloso de cómo nos organizamos para combatir muy efectivo la clavada de frenos del barco para echar para atrás me pareció ese uno brillantemente empleado me quito la galera te mueves volver rápido soy furioso versión maría como la peli del caballo que drifté abajo de un camión un camión tremendo un caballo un caballo drifté y pasa por abajo una película de Wally tremenda y así fue tremenda así terminó nuestra aventura la última vez que estuvimos con nuestros personajes estaban encima del barco con este este tipo apenas vivo ahora apuntándole a Crane y diciéndole ese paquete me pertenece y con y con ese con esa fuerza y con ese ímpetu acumula sus últimas fuerzas para juntar sus manos y empezar a crear el mismo túnel que antes le trajo a este lugar encima del barco ¿estoy cerca? si están bastante cerca ustedes porque recuerdo que tengo un dote que me permite un dote que me permite pegarle a la gente que tire magia cerca mío perfecto entonces voy a en el momento que eso le voy a querer no tengo el arma porque la dejé aposada ya se encontró la vislator no vale en esos sneak attack no estaba preparado nadie estaba preparado para ¿ustedes creen meterle una patada? ok dale tirá por favor un ataque desarmado 6 6 6 bueno no es tan efectivo como como uno esperaría y este tipo sigue acrecentando su su bola de escape digamos de alguna manera ¿sabes? todos ahí lo voy a intentar no sé claro lo miro primero lo voy a mirar a Kalen porque lo acaba de curar y tengo la espada en la mano y le voy a decir como si querés lo ensalto de nuevo vos lo necesitas para algo Kalen listo pasa la cara yo si puedo voy a castear Dispel Magic pregunta ¿está como haciendo gestos para hacer la cosa? está como con sus manos juntas así tratando de hacer el warp bueno yo que estoy al lado voy a intentar hacer un con mi látigo y trato de no de pegarle sino de envolverlo y mañatarlo eso es un fucking uno ah pero creo que tengo algo para eso ¿se puede? creo que no tengo adelante muchas tiradas hagamos bueno este Dispel Magic para Magnus vuelco en el látigo bache que le quiere encajar un revés de espada yo le voy a hacer un tate quieto con el palo perfecto algo raro está pasando a mi alrededor una fuerza que me aleja de la realidad me comporto como un zombie que ha perdido la razón ya no soy dueño de mi voluntad y busco moviendo entre tu ropa el embrujo que rompe tu espel y esto ¿de qué nivel es el espel del tipo? eso fue Sailor Moon lo amé 6 6 está entonces por cualquier espel de level 4 o alto tengo que hacer un ability check usando mi spellcasting ability y es dificultad 10 más el espel level o sea 16 perfecto perfecto para pestos contra magic estoy viendo si este espel sirve para eso choose one creature object or magic al efecto the end range any spell any spell si ok vamos a hacer ese chequeo así que es un chequeo de carisma en mi caso bien por suerte ando bastante bien de carisma si y no lo logro pero no agarré la fit lack al final no al final no agarré la otra dejame ver que tengo que pueda afectar esto si es que tengo algo el casting no no me puedo dar inspiración a mi mismo básicamente nos tiramos todos encima básicamente todos se les tiran encima en cierto punto les logran separar las manos y el tipo está con no saben quien soy no no lo sabemos no no tengo nada fallé por vanagloriarme de mi bono de carisma bueno saco una un pedazo de 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 tela de de cualquier lugar que arranco de mi ropa y se la meto en la boca de hecho un bollo para que no diga nada así no lanza concurso ok y deja de decir pavadas se queda ahí medio tirado en el piso mientras Oric lo agarra de un lado y Crane del otro y Garth le tira brillitos y Annie le pega palazos en la cabeza porque si eso fue mucho mejor que la idea que se yo los otros dos estaban habían dos dormidos puede ser eh si puede ser que dos estuviesen dormidos eh los voy a traer Oric va a agarrar viendo que está controlada la situación con este hill con sus compañeros voy a arrastrar a los otros dos de este hill como para atarlos a todos juntos ok así roncando como están todos alrededor del palo mayor ya bien si démoslos al agua que los agarren los de sus barcos dejémoslos pero vos no los querías por algo Calen que curaste a este que este solo que parece que era el jefe puedo decir que jefe me parece medio tonto lo digo yo que los trajo está súper enojado porque le estás diciendo tonto tiene tiene algo en la cabeza como un gorro para poder tapar con un gorro que se dije joder no no tiene está con un este de hecho lo que si tiene es un abrigo largo verde lo podes tirar por arriba si querés así mismo o atárselo lo agarra de quédate calladito ahí perfecto se le da vuelta así claro si tal cual bien nuestro este tipo en realidad piratas en estos ríos suelen estar bastante controlados los piratas pero utilizan todos los medios mágicos posibles para esconderse tanto de las hermanas como para poder sorprender a otros barcos que van por todos lados así que no es raro encontrar de vez en cuando algunos que bueno quieran quieran cometer sus fechorías por ahí lo que si es este es normal también que les hagan encargos y en este caso parece que les encargaron algo o al menos reclaman el mismo paquete que antes este que antes te entregaron Crane Crane ¿de qué está hablando? ¿qué paquete? si ¿qué es tan importante? ¿sabes? un un pariente me encontró en el puerto y me dio un paquete va a mirar buscando que pase el sirviente invisible que tiene colgada la corbata del hombro y lo va a mirar porque tiene un trato con ese que es el único que sabe el lugar secreto donde se guardan ciertas cosas entonces lo va a mirar le va a hacer un gesto a la corbata porque es el único que puede identificar y le va a decir que traiga el paquete ok y va a encargarse del sirviente y ir a buscarlo algo que me dio un pariente para que lleve ¿qué era? no me dijo que era importante que lo reciba el jefe de embarques de no me acuerdo el nombre es el pueblo Cedrus que ya le dije que íbamos para allá y pero aparentemente ¿cómo Calen? ¿estamos a salvo? le pregunto a Crane me doy media vuelta inclinándome un poquito para mirar y los otros barcos supongo que se están están metidos uno dentro del otro básicamente si los otros barcos están ocupados buen trabajo te doy unas palmaditas una corbata un poco grande la corbata pero ahí ya vamos a bajar un poco grande sí perdí todo el resto ¿qué pasó? nos achicaste a todos ¿y no? ¡ay! mirá guard gigante ahí va ahí veo la corbata también ahí está ¡yay! podemos ver la monique y esto es para que se vea lo magnífico que está a mí me gusta este setup claro ahora la parte si vale la pena un poquito más grande pero por ahí anda anda la corbata o sea que estamos a salvo porque no se mueven los otros barcos y estamos acá los otros barcos agrandé demasiado el que puede agrandarse es Sonic claro sí pero creo que no lo había hecho así que creo que es el último combate ¿no? lo hiciste hoy no pero lo hiciste otra vez me gusta dejar que calen un poquito más chiquito sí me conto porque es un halfling es un gnomo es un gnomo 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 mientras el Gecko pasea y se sube al carajo y está ahí como abrazado y tira la lengua y anda la vueltita aparece la corbata aparece la corbata esta al lado de de Crane sí mirando fijo al Gecko porque sé que tira fuego y está subido un mástil y en mi cabeza es terrible esa idea de que me prenda fuego la vela principal Ali se arriba hasta el mástil y le hace mimitos al Gecko señor Gecko este es otro tipo de vela no de las que se prenden Ani yo lo conozco a me acerco a vos lo conozco a a Crane está muy nervioso por el fuego por el barco ¿podremos despedirlo a nuestro amigo Gecko? le hago un me mastico en la nariz y lo despido pobrecito y vuelve el poquiporoto está bien y vuelve a hacer porotito claro pero es amigo no hace nada es adorable y le agradecemos pero iba a agarrar un ataque de nervios a Crane le está palpitando el ojo ¿viste? si Ani nunca se dio cuenta de nada de eso pero el Gecko tienes cama vos tenés cama lo miro mal no 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 eso eso el paquete vuelve a estar en tus manos sigue siendo ese paquete re chonchito que antes este que antes habías visto y recordá que tiene un sello si quiere decir que no lo puedo romper aunque si lo sabes hay que hacerlo con mucho cuidado si este es el paquete que me dio y te dijo que estabas en peligro por el paquete o algo así no no me dijo nada las noticias corren rápido en ese caso porque estos ya sabían que lo tenías esto fue ayer a la noche así que el está el otro al lado el 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 mago si si está ahí tirado vivo despierto ahí con una tela en la boca y ahí le voy a correr un poco la tela ¿qué es esto? y le doy un topetazo en la cabeza cosa que y sobra así lejos es tratado igual así que nada y te mira y te dice ese paquete es mío pum de vuelta en la cabeza no ¿qué es? no sé pero es mío lo querés lo querés solo por por robarlo tenés un problema no 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 a ver alguien me encargó el paquete y no sé lo que contiene pagó bien y listo no me interesa tampoco lo que contiene ¿quién y dónde? y lo que utilizo ahora es la cimitarra en hobby no sé quién y si no sabes quién cómo se lo vas a llevar porque voy a volver a hobby al bar donde me contrataron o se nota que nunca fueron piratas ¿en qué bar? en un bar decinos cuál ahí seguro que sabes el nombre en un bar secreto de piratas donde nos juntamos a tomar mira yo conozco algo secreto también y es esto y no te va a gustar que esté en tu cara muy secreto ¿no es? se queda pensado mira no vale que digas algo porque si no mi amigo acá te va a servir una piña colada eso que dijo es un bar secreto de piratas que se llama la tortuga y ya que Oryk vive en hobby Chris ¿se da algo de la tortuga o hay alguien que es un lugar donde ahí normalmente se piden trabajos? no, no es un antro es el peor antro de todos los antros los piratas juran que es un bar secreto y la verdad es que no porque tienen o sea todo el mundo sabe dónde queda todo el mundo sabe cuál es el bar y además lo construyeron por un barco dado vuelta se sabe que es un bar de marineros y es terribil de mala muerte claro o sea tiene un cartel luminoso que dice no es pirata uno de esos bares de karaoke para marineros asiáticos en el mercado del puerto tal cual tal cual tal cual que tiene luces adentro no 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 es neón neón cosas de colores es un bar muy de mala muerte un locutorio para llamar a Asia si terrible oye que entonces ignores y dicen hace cuánto te pidieron este recado hace tres días y te miro te miro a vos creí diga vos te lo dieron ayer a la noche o sea que alguien ya sabía que esto estaba en viaje hacia vos o sea hace tres días se lo pidieron a él como sabes que como es que sabes que lo teníamos porque estuamos siguiendo a luco se suponía que lo íbamos a interceptar pero que pedazo de inútil que es como lo porque usaba el cocrán y yo en bote bueno y pero y te y me acerco a vos creí como era a ver si no era quien le encargó no habrá sido laica o sila o alguno de estos porque justo nos interceptan de camino a cedrus a todo lo que tiene que ver con todo lo que ya sabemos como saben que estamos viniendo para acá claro no será no sé pregúntale como era quien se lo encargó me le acerco le pego una piña y después de hablar así en secretito me hago el rudo al lado lo miro al rudo evitando reírme lo cual es fácil porque no tengo al no tener musculatura no puedo hacer ese gesto ¿cómo era el que te que quiere el paquete el que te contrató? era un tipo alto muy alto y me dijo que el capitán Luco iba a recibir un paquete un paquete sellado un paquete muy importante un paquete que viene cambiando de mano en mano desde hace meses ese paquete y íbamos interceptarlo cerca del siguiente puerto porque bueno ya saben el barco de Luco es demasiado grande y va a poder fondear de manera correcta nuestros barcos son mucho más rápidos son ágiles pobre Luco no importa no te salió muy bien ¿no? digo no digo tu barco ya no es muy ágil lo veo atravesado dentro del otro totalmente estancado haciendo así tipo el Titanic pero con un barco encima este tipo ha estado tirado adelante de la casita del nube del nube del gema del gema todo el tiempo desde que cayó en combate él no ha visto sus barcos caídos y me inclino hacia así que si querés lo levanto y lo muestro no 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 ya me te lo preso directamente ya no sirve para nada lo que sí vamos a tener que apurarnos en llegar a Cedrus lo antes posible para evitar más atracos sí porque ahora saben no te van a estar buscando exacto así que habría que preparar un plan para tenés idea si perdón que te interrumpa Crane pero tenés idea si el último destino es al que vos vas a entregar y sepa que te voy a seguir viajando ¿Quién es esta persona que te lo dio el test de tal eh Luco supongo que en algún momento habré hablado de mi padre adoptivo contales por arriba si querés a Gard y a Annie ¿Quién es esta persona? me voy a dar vuelta le tapo los oídos al pirata con cuidado directamente le hace que desear dos plantas en el oído eso es por no lavarse los parejas eh eh creo que se amerita una correcta explicación a negar eh Luco es mi mi padre adoptivo es una persona que me salvó la vida eh una de las personas a las que más confianza puedo llegar a tenerle junto con los aquí presentes eh 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 y miro acá ahora la verdad no desconfíe por un segundo de Luco así que nada más me agarré el paquete acepté la tarea y y fin y dice algo adelante o atrás de este paquete así capaz que sabes algo o el sello lo voy a poner hacia adelante niño para que lo vean todos con un momento lo doy vuelta para que vean la parte de atrás Chris ok eh no la parte de atrás no tiene nada no tiene remitente no tiene destinatario no dice nada el paquete pero si está muy bien cerrado de hecho ahora ahora que sabes que viene viajando y viene cambiando de mano en mano te llama la atención lo bien conservado que está el paquete y el sello el sello está cerrado en este en cera roja y tiene un calamar tiene todos los tentáculos de calamar que yendo hacia arriba y hacia abajo y una especie de calamar así de ese estilo eh es un sello que que pueda tirar para reconocer pueden tirar y a ver si si alguien lo conoce historia historia esta si es una tirada que vale la pena hacer claramente es rojo es un pato no porque justo me dio el reflejo del sol y el destello me impidió que lo está viendo al revés claro él está del otro lado claro no llega a verlo él está abajo entonces lo que ve es como tipo esta parte claro no no lo veo al revés es un florero con plantas adentro es una persona con la pera muy puntiaguda y pelos como en trenzas él tiene rastas tal cual bueno vos Marley sos vos no es la versión uruguaya vos Marley vos Marley oh my god eh el favor Marley vos sos vos sos vos a ver salvo Calen que no lo llega a ver bien por favor porque me voy a morir hoy saludo él le va a dar algo a Daria le va a dar algo salvo Calen que no lo llega a ver bien el resto reconoce sin dudas este este sello y es el sello de una familia real muy poderosa bueno tierras lejanas más lejos incluso de donde vienen Annie y Gar más que lejos más que lejos ese creo que saben que es una de las grandes familias reales de las que de las que todo el mundo conoce y este paquete viene como muy bien conservado la verdad que tiene nombre esa familia real esa familia real su emblema es el calamar y el nombre de la familia son los Zavi ok es una familia muy antigua lo que lo que es de conocimiento popular es que hicieron su fortuna en su momento o conquistaron el territorio en el que están a base de barcos y a base de su fuerza marítima en su momento fue el de los ejércitos más poderosos hoy en día con tiempos de paz si siguen manteniendo muchísimos barcos y se dedican a hacer protección de las rutas comerciales y de sus puertos etc etc pero son gente que tiene mucha plata y que hoy en día se dedican básicamente no a a la fuerza militar sino más bien a los comercios importantes creo que orick ve ese sello y hace uff uff toda una serie de expresiones de creen estar soltando las manos esta gente está muy muy poderosa si si pero porque voy a estar soltando las manos estamos haciendo un trabajo para ellos me refiero a que debe ser muy importante este paquete si eh más motivo para apurar el viaje y cuando lleguemos eh hacer un plan de contingencia que pueda servir para hacernos menos visibles otra vez eh Kain tratando de hacer planes que no van a salir eh no puedo yo puedo lanzar una ilusión que modifique nuestras apariencias el único problema es que eh si no tenés piernas no te van a aparecer piernas vas a ser otro este de tu especie u otra cosa similar pero bueno un vestido largo tratazo Kain sí tiene piernas ah tiene piernas pensé que Kain lo va a estar mirando mal va a mover una de las piernas ahorita Corea va a darse cuenta del segundo comentario racista de parte de mi compañero en diez minutos en diez minutos estoy por llamar a la y nadie medieval y nadie medieval bueno lo que no puedo es hacer a nadie mucho más alto mucho más bajo de lo que son ese tipo de cosas pero puedo puedo hacernos una ilusión y dura ocho horas ese hechizo tranquilo wow increíble bien bárbaro mientras los barcos chocados van quedando detrás en el horizonte y el gema se mueve muy rápido hacia los puertos llevándolos en dirección a a su destino prácticamente tenemos como un poco más de mediodía de viaje recuerda que esto si esto fue en los lagos si así que en el lago anterior al al del puerto de Tolaus así que bueno pueden este pueden ir tranquilamente y tienen un par de horitas más de viaje bárbaro recibo recibo sugerencias de que deberíamos estar disfrazados enanos uy que de enano me muero son más pequeños son dos enanos son más pequeños voy a ser un enano un poco alto para enano pero sería divertido humanos siempre pasan desapercibidos son dos un grupo de marineros cualquiera puedo ser un humano con un sombrero muy grande si pero el sombrero va a ser falso o sea cuando traten de tocar el sombrero ¿por qué van a querer tocar el sombrero? porque es muy grande y atractivo no pensaba en eso van a estar asombrerados nadie va a llegar a tocar ese sombrero tan arriba no van a tener la oportunidad se quedarán asombrados unos desfrazados de mexicanos con sombreros gigantes todos una banda de mariachis pero más importante aún el paquete y lo voy a mostrar ¿hay forma de que lo ocultemos de alguna forma? si te lo escandes entre tus ropas y ganas esa magia digo parece que alguna forma extractado en algo donde ocultarlo y que nadie pueda percibirlo un balde no yo no tengo nada que pueda hacer gracias yo me encargo un balde no porque se va a mojar yo podría pero no es que puede ser un balde un balde seco claro en el en el peor de los casos yo podría convertirme en cualquier animal y absorber en mi transformación dentro de mi cuerpo este sobre y cualquier brillante y en el mejor de los casos Crane a ustedes digo ¿no tendrá propiedades mágicas este sobre? está demasiado intacto para estar demasiado manoseado ¿te lo testemos? ¿capaz? ¿intentamos romperlo? no sí no me voy a echar hacia atrás agarrando el sobre esto es algo que tengo que proteger que tenemos que proteger cierto pero bueno nadie sabe infectar magia buena idea estoy revisando si me lo puse o hice todo mal como de costumbre yo no tengo detectar magia no sí no puse detectar magia soy un desastre como mago a ver esperen son muy buen pirata tengo identificar son muy buen navegante puede ser sí identificar serviría sí bueno entonces voy a estar empezando a voy a mirarlos a todos y les voy a decir necesito que estén un minuto sin tratar de robarme el sobre bueno vamos a poner en orden este barco mientras pensé que iba a decir un minuto callado voy a alejarme del grupo a un pedacito que no no esté desconfiando de que venga principalmente Ori y diga para casa ok y agarre el sobre voy a poner dos sirvientes detrás por la duda uno va a estar siendo de timonel va a estar manejando el barco y uno va a estar subido arriba para ya estar viendo y va a haber un tercero que va a estar peinando al carpinchón sí ahí lo tiene que hacer el quinto va a estar haciendo eso y voy a empezar a gastar mi minuto en castear identificar directamente lo voy a agarrar voy a abrir mi libro y mira justo la página que abrí tiene un lindo dibujo voy a concentrarme en eso voy a gastar mi minuto en eso perfecto vas a a sacarlo enseguida vas a ver que todo la envoltura es mágica y que tiene algún hechizo de protección antiapertura para que no cualquiera lo pueda abrir también obviamente es un paquete importante y si lo que te pasa es cuando te pones a analizar esto notas que a pesar de que el paquete sea chiquito hay algo adentro algo comprimido algo algo grande no que fuera un archivo metido dentro de el equipo efectivamente es eso está en punto sí pero sí sin duda es mágico cuando termine esto me voy a dar vuelta bueno es verdad es mágico la magia es para evitar que lo puedan abrir con facilidad y proteger su estructura lo que hay acá dentro es mucho más grande y ocupa mucho más espacio que lo que se puede ver es como y voy a señalar a a Kalen cuando Kalen gasta una transformación y se convierte en algo normal pasa a ser más alta tremendo voy a discutir la cuestión de la normalidad puesto que vos estás siendo anormalmente grande para mí tiene un punto sí no estoy en desacuerdo bueno en fin ¿qué hacemos entonces? vamos más rápido y el plan es de hombre al agua con una madera para que lo recojan sus supervivientes camaradas así no nos preocupamos pero de esa forma dejarlo libre es más peligroso que cualquier otra cosa hátenlo espósenlo metan un par de patadas y que quede podemos dejar a las hermanas cuando lleguemos exacto se la dejamos a las autoridades del puerto y que le saquen ellos la información y no carguen sobre nuestros cuerpos lo que le hagan por eso sos el capitán porque es mi barco por eso soy el capitán también importante y el gema va cortando la corriente del río de a poco se va moviendo hacia el oeste y llegando hacia el lago que sirve de puerto de Tolaus este este lago es bastante grande sobre donde desemboca el río allí está el lago y del otro lado está el puerto hay varios barcos unos están pescando otros se nota que son del estilo más recreativo son barcos de vela completamente pintados de blanco y encima hay un montón de elfo hacia hacia el otro lado sí son yates hacia el otro lado donde está el puerto se nota una serie de casas muy bien cuidadas ya te habíamos entendido están muy bien cuidadas todo está pintado con unos techos naranjas y todo tiene unos banderines clavados en varios lugares como todo muy turístico de hecho en el puerto y de a poco el gema se va acercando hacia hacia este puerto de Tolaus que dicho sea de paso está el puerto y hay un camino como de un kilómetro antes de llegar al pueblo en sí ¿bien? claro entonces estamos en el puerto recién sí están llegando al puerto algo que quieran hacer antes de desembarcar antes de llegar al puerto nos vamos a disfrazar con la con la ilusión ¿no? con la ilusión perfecto bueno vamos a hacer unos marineros humanos con sombreros que bien ¿qué sombreros? el que cada uno elija me dicen y yo lo hago dame tu calor solo por un día nadie lo sabrá solo nuestros sueños busquemos un rincón oculto un sitio dentro de este mundo y unamos nuestros cuerpos hagamos un derroche de pasión dame tu calor solo por un día nadie lo sabrá solo nuestros sueños busquemos un rincón oculto un sitio en este mundo transformémonos Sailor Moon todo el coso ¿viste? luces, tiras coreografía y un segundo y ahora nos vemos así como marineros humanos todos perfecto todos marineros humanos es una parte vanila espero que cada uno tenga señas propias como como si, si vos podés ser más bajito creínti las bajas de víbor por todos lados creínti claro tiene una serpiente tatuada sí, sí ay el humano de Oric tiene dientes más grandes claro y el de Anir es que sigue siendo fabulosamente hermoso porque claro lo único que hizo fue achicarse las orejas a él viste se simuló un poquito el tono dorado de la piel viste claro sí, sí nada bronceado bien es el pirata ese que después los historiadores dicen eran muy amigos eran amigos muy cercanos compartían todo guardias viste a jugarlo que en guardians of the galaxy 3 es de ese color guardia en realidad claro sí, sí ese dorado y el gema perdón ¿qué, Karen? no, iba a decir que soy querría parecerme a un niño digamos aprovechar no, sos un niño la impunidad infantil la impunidad infantil trabajo infantil es tremendo tiene el síndrome de parezco un niño es nuestro grumete la última polenta que hice no tenía ningún grumo bueno el gema atraca en el puerto le ponemos un cartel que dice el gema verde es otro barco este el zafiro azul claro tiene tiene una palanquita viste como los omnibus esos que tienen que cambian el destino por el ay, me encanta así de una eso, bueno pero cambia de nombre cuando yo era chico tenía un juguete del auto de James Bond y sacaba cuchillas de los costados de las ruedas tenía el asiento de yector pero además tenía una pelillita y cambiaba la chapa eso es impresionante bueno, eso el gema amarula o gema amarula y son dos piratas brasileros la piedra dorada el yema amarillo o yema amarela no ponerle ese nombre sería un huevo ay, ay bueno por favor increíble ahora me acuerdo se llama ticholo aparecen los monos piratas los monos piratas ay, ay qué pasa con el gema vamos, vamos lo dejamos acá nomás sin problema no de hecho enseguida cuando cuando atracan el gema enseguida aparece alguien a tirarle cuerdas y este enseguida lo enzogan y ya cuando bajan aparece el tipo que lleva al puerto preguntándoles por los papeles del barco y cuánto van a pagar tenemos tres piratas que queremos que lleven al lugar que les corresponda ¿piratas? sí nos asaltaron en la mitad del río sí ok ok están en el barco en la cubierta te los traigo si querés por favor y los voy a buscar soy un humano pero muy fuerte sí cierto claro así hacen los humanos voy caminando y voy a ir pateando al que se haya despertado porque yo no soy más fuerte así que mi opción es esa y mientras Orik trae uno abajo de cada brazo el tercero Crane lo patea y rueda por la tabla hacia abajo todos amordazados y automáticamente son llevados por 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 los encargados de allí del puerto que se los llevan hacia las comisarías cabe destacar que este lugar es como muy lujoso todo es muy lujoso la madera está muy pulida todos los este todos los barcos son este como muy nuevos toda la gente es muy linda hay como de hecho los que se acaban de llevar todos se llaman Roberto Ramón y tienen nombres así y están todos bronceados y musculosos ¿cómo se llama el puerto Cris? no es el puerto de Tolagus la gente lo conoce así el tema es contra todo el este el lago vive gente muy poderosa lo mismo que pasaba en Hobby la gente con mucha plata vive cerca de los lagos tiene casas fantásticas ahí cerca tiene puertos privados y y muy a su pesar el puerto de Tolagus es un puerto público todo el mundo pasa por ahí pero muy a pesar de la gente que vive ahí realmente porque si fuese por ello tendría un puerto privado y nadie podría pasar por ahí sino un chate atracado pero bueno de vez en cuando cae gente como Crane que te cae con el gema y te cae no sé y te cargan 10 árboles todos rotos y a ellos no les gusta mucho pero bueno se lo tienen que aguantar bueno bueno ve estos son los piratas ¿no está tan seguro el camino? no por lo visto no hay varias personas que han reportado piratas en los últimos días más que nada pero bien pronto estaremos encargándonos de ellos ya que las patrullas de las hermanas no han estado tan prestandes no nos han estado prestando la atención que necesitamos ¿hace cuánto tiempo? tal vez porque están ocupadas no sé no me interesa lo que esté pasando ahí afuera lo importante es que no tenemos la seguridad siempre cualquier barco puede entrar digo a ver ¿y tienen noticias de Cedrus o Tolao? ah Cedrus está como siempre con los estirados de los enanos por ahí su puerto de carga fantástico más bien comprimidos y Tolao como siempre con los hombres conejos y liebres y esas cosas no suelen meterse mucho pasan por acá de vez en cuando van y vienen en sus barcos ya saben cómo es esto pero bueno por las dudas le voy a poner las manos cerca a Oric sí para evitar que le baje todo el comedor de una trompada nosotros somos antes de antes de comentario le voy a poner la mano y lo voy a como echar para atrás y por suerte a los humanos como nosotros no nos importa eso cierto voy a empujar hacia adelante a Kalen cosa que quede adelante así que primero te van que chocarse a Kalen por Kalen así te frena es como para que te tropieces mira mira el barco y dice tiene nombre exótico supongo que ustedes vendrán de algún lugar igualmente exótico de lejos suficiente bien van a preferir una carreta para viajar a Tolagus o traen sus propios sirvientes que lo lleven o tienen su propia carreta ahí dentro una carreta muy bien si bien hace un apunte y les dice pasen por la zona de Establos a la derecha por favor gracias y ya se va y se va hacia otros hacia otros barcos vamos a tomar el remiso entonces si y la zona de Establos también está atendida por este por unos tipos son mucha muchos muchos jóvenes que están allí y en cuanto los ven llegar lugar para tres cinco dos voy a mirar a Ani y a y a y a Ori que le voy a decir nosotros nos encargamos porque estoy tratando de evitar la violencia o a Ani siendo divinamente Ani Ori se va a inclinar hacia Ani y le voy a decir nos está diciendo al modo rarito creo al modo de creme no dijo que ellos se encargan pero eso es de verdad lo que querían decir creo si está corriendo al mostrador y le digo si humba hola tenés una carreta si perdón lugar para cuantos se me coló por debajo de la izquierda uno tres cuatro cinco perfecto perfecto nombres cuatro uno es menor de edad cuatro y un niño perfecto nombres cuatro y un niño cuatro hombres y un guri nombres yo me llamo uri 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 todos nos representamos con 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 el mismo no importa empiezo a echar mucho rar señalando a rar eso es lo que se me va a ocurrir ok rick rick señalando a orick rick guri guri eh miro y me quedo a ni es re difícil de resumir nina nina mierdo nina nini eh y su nombre hugo paco luis donali rosita hugo hugo perfecto bien señor acompáñame y lo llevan hacia este una una carreta muy muy lujosa construida de muy linda madera atada a dos caballos en cuanto ustedes están encima y de hecho cuando orick se sube y queda sentado en la parte de atrás los pobres caballos quedan como un poquito en el aire digamos pero bueno se las arreglan para empezar a caminar hacia tolagos camino que de hecho se da de paso es un camino que está todo pavimentado super lindo al menos cerca del puerto y a medida que se van alejando se va convirtiendo en un camino mucho más rústico cada vez más este con más pasto a los lados cada vez más este más salvaje digamosle así la conchinchina bien y cuando van este cuando van acercándose empiezan a ver a lo lejos lo que es la ciudad de Tolaus per se que es una ciudad que tiene algunos techos bastante altos de varios colores metido entre las colinas de hecho algunas de las casas empiezan a salir desde las propias las propias colinas ven que hay agujeros metidos hacia hacia adentro y de fondo el paisaje de las montañas que como ustedes saben del otro lado se van a encontrar con Cedrus pero según Oric les contó hay un pasaje que solamente los conejentes conocen Necta lo lagos con Cedrus así que de a poco se van acercando hacia este lugar el otoño se hace se hace votar ahora y al contrario de lo que pasaba en Hobby donde lo que predominaba eran las casas construidas por las personas y el puerto y el mar el lugar parece de hecho mucho más más rural en cierto sentido y hay muchos árboles con muchos colores el ocre predomina los colores amarillos y mientras más se van acercando a Toragus más se empiezan a ver todas las arquitecturas estas extrañas que se meten dentro de las de las colinas y que y que bajan con muchas ventanas por los lados de estas hay piedras con musgo a los lados de una una gran entrada que da la da la bienvenida digamos una especie de arco de bienvenida que es muy muy alto tiene como unos cuatro metros y tiene musgo por todos lados y algunas rutas estalladas y hacia adentro se ve una gran guía que tiene a ambos lados muchas casas y techos de colores y ventanas metidas dentro de las colinas este es el lugar original la tierra originaria de Oric algo que quieras sumarle a todo esto Oric la original casa de hecho voy a ignorar eso y te iba a preguntar eh vemos ya se ven con gente si a lo lejos ya empiezan a ver algunos como se van pasando de un lado al otro algunos con unas carretas unos ven muchas huertas eso si se ve muchísimo desde que empezaron a llegar a la zona de Tolaus muchas huertas y sobre todo en los lados y en los lados de las de las colinas hay este muchísimas huertas no necesariamente de zanahoria pero muy bien ahí racista de mi parte y poniéndome no no estoy reviendo hacerlo previendo previendo del lado de Gart antes de que preguntara ¿y todo esto es zanahoria? igual Oric se iba a tomar re bien esa pregunta no creo que lo que se va a ver más cerca de esto es justo acá viendo el mapita hay como una especie de fuente y en el medio de la fuente hay una una estatua de un metal muy brillante muy pulido que no se distingue todavía desde la distancia a la que estamos bien que es parece que tiene una pierna levantada sobre algo una estructura media circular es una figura humanoide desde donde vemos y ustedes sospechan que se ven arriba sobre la cabeza unas orejas grandes pero no se ve muy bien eso creo que sería lo único que agregaría bien perfecto qué bonito el lugar es es muy lindo sitio y no lo digo porque mi familia en absoluto es cierto que soy un humano en una carreta pero hay un humano se canta claro sí y yo una consulta en el viaje descansamos sí sí descanso largo sí descanso largo para todos ya hace rato que no peleen no se preocupen le llevó medio día llegar hasta el puerto y más todo el viaje está acá de verdad estuvieron bien descansados genial o sea nos pueden atacar de vuelta y matarnos ahora sí no la sesión esta va a ser re tranqui chill era como se ríe y le ignoran las criticas Tolaus tiene una particularidad y es que la mayoría de sus habitantes son comunes están moliéndose a palos ¿humanos? no Tolaus ese es Rick cierto sí sí Rick Tolaus tiene la mayoría de su de su población hecha con gente es un hecho que salta a la vista te diría que sí sí yo pensé que en realidad el lugar de origen de la gente de Oric era salto o salta complejo ya no tenés adjetivos para definir esto no es tremendo suspira es tremendo suspira complejo tirón necesitamos un fan edit de la respuesta de Chris complejo tremendo difícil cayendo se va muriendo a poco también Chris y de Adria perdiendo la respiración sí 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 yo tengo todo el brazo ya en rollo amarillo por echar la cabeza riéndome estoy empezando a tocarme la frente los face palms y todo eso porque bueno no no a medida que se van metiendo más dentro de la ciudad van viendo algunas estructuras a los lados pero bueno muchos conejentes que pasan mucha gente muy amable se acerca los saludan y para los que la primera vez solo vieron a los gazapo van a ver que Oric es bastante grande en comparación a muchos de los que viven acá yo les recuerdo miren que si saludan a alguien y lo tocan se van a dar cuenta por ejemplo del pelaje de Oric o de la piel de Crane que no son humanos tengan cuidado con eso o el glitter que les puede quedar si tocan agarrar sí sí bien no se preocupen yo saludo a todos eso va a ser un poco más difíciles las cosas sí en el caso del caso de Gnomo o los elfos no va a ser tan distinto pero en el caso de ustedes se pueden dar cuenta que no son sí también lo decía porque es el lugar para pasar a Cedro solo me lo van a enseñar a mí ok bueno pero ahí ya es más secreto ahí ya estaríamos a salvo y este ya habíamos entregado el paquete ¿no? porque era acá en Tolalus que había que entregarlo no en Cedro ah en Cedro perdón perdón creo que bueno pero a ver el pasaje seguro digamos de lo que era el puerto de Tolalus y entrar a la ciudad parece que ya lo cubrieron realmente no va a haber registro de hey estos que salieron de hobby están en Tolalus ahora si había algún espía o alguien que los estuviese viendo y demás en el puerto que es donde se concentra la mayor cantidad de gente ajena a Tolalus ya lo evitaron sí yo puedo yo puedo detener el hechizo pero lo detengo para todos ok perfecto así que cuando ustedes me digan que sea necesario yo lo hago tengo que usar una acción para para apagarlo manténganlo un poco más hasta que Oric tenga que conversar con aquel que lo ayude creo que tengo una forma de hacer ahí es como sacar un conejo del sombrero de cualquier manera Oric Oric se va a tirar para atrás y se va a reír con mucha gara de cualquier manera si tenés que hablar con alguien de tu gente y te revisan y te dan la mano lo van a ver y pueden intentar ver a través del de los eso eso es bueno saberlo si tienen si tienen una pista como esa de tocarte pueden le le decimos hacer un chequeo claro la carreta se para en seco los caballos que los traían se quedan parados frente a una taberna grande bastante grande con varios pisos y varios techos de colores que suele ser el punto hasta donde llega esta carreta y deja a la gente en todos lados en un ómnibus no un Uber básicamente se para frente ahí un par de segundos y empiezan a dar vuelta a los caballos no es que les están dejando mucho tiempo ellos hacen su recorrido me bajo rápido te gusta es un tranvía que sigue de largo pega la vuelta pega la vuelta y de nuevo bien nos bajamos tenemos que llegar lo más rápido posible a Cedrus pero hacemos una paradita no quieran quizás conseguir información en la taberna o buscar previsiones o no los yo creo que no estaría nada mal ¿mhm? perdón creo que no estaría nada mal consultar en la taberna qué noticias han tenido por acá si ha pasado algo interesante a ver a ver dejen de mentir todos quieren tomar una cerveza está bien un poquito no se busca no se busca información con la garganta seca está bien ¿cómo piensa? todo el camino Crane parece sospechoso está así tratando de trabar específicamente el lugar donde está el sobre ahorita hay unas palmaditas como ¡eh! relájate un poco Crane vivió un poquito las palmaditas son arrancarme un pulmón igual con con Orin nos sentamos una a cada lado de Crane bien la taberna a la que van a la que van a entrar como ya les conté desde afuera se ve enorme y adentro hay mucho bullicio mucha gente haciendo negocios ven que hay mucha gente en las mesas contando monedas y contando este oro contando plata hay mucha gente como muy metida dentro del business ahí y den poca atención a que entren ustedes realmente en el fondo hay más gente tomando tiene una barra enorme de una madera oscura que atraviesa prácticamente toda la parte baja y sube hacia un lado de la escalera donde esa parte tiene almacenadas muchas botellas al frente cuando uno apenas entra lo primero que ve es un un vitral de colores que deja pasar la luz y que le da un aspecto único y muy lindo a esta taberna si les parece hacemos una pequeña pausa cinco minutos y volvemos de nuevo ¿sí? de verdad ¡yeah! ¡sí! 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 Y estamos de vuelta a Catana Gracias por la espera Magnús creo con cara de malo Señor Francis Pensé que se había trancado Pero no, estaba así como mirando El trauma de que la última taberna En la que entró se encontró con Es verdad Ahora, ninguno de ustedes estaba En la computadora cuando Volví, pero cuando vuelvo de la cocina Veo que el gato está Asomando desde atrás del monitor Arriba de cámara Hubiese sido un gran screenshot Sí, qué momento Me lo perdí Está acá atrás de mi monitor de la laptop Como siempre Está calentito, ya está Exacto, sí No sé, es una laptop, no tira tanto calor No vino Tito Está calentito Está calentito Estabamos en la taberna, ¿no? Tremendo Voy a Tratar de ubicarnos a todos En una posición Muy cerca esta vez de la puerta Tomar la mesa más cercana a la puerta Yo quedar De costumbre me gusta Tener la vista Protegida Cosa de que no me pueden agarrar por atrás Y si tengo una ventana atrás Mejor Bueno Como todos los chiches extras Que quiere Crane Para estar tranquilo Y que no se le caiga la luz ¿No, Karen? Te ubicas Perfectamente Con todos tus requerimientos Puestos Y en cuanto se sientan En una mesa Un muchacho Se acerca A ustedes Un muchacho conejente Con un pelaje Oscuro Es este Muy Muy distinguido Tiene una Un chaleco De cuero Encima Del pelaje Tiene varias Como medallitas Digamos De colores Alrededor de Del chaleco Y se acerca a ustedes Les da la bienvenida Y les deja Algunas cartas Y antes de retirarse Todos pasan hacia adelante Perdón Que Digo Perdón porque No suele venir tanta gente Del puerto Hasta acá Digo Y se les nota Marineros ¿No? Sí Acabamos de desembarcar Recién Porque Digo Suelen quedarse En los restaurantes De la zona Acá Nos pareció Más Amigable Hemos oído De las bellezas De este lugar Y queríamos Venir a probarlo Ya no se está Atendiendo una Uff No sé si es posible Que un conejo Se sonroje Si es conejante Sí Igual Orix Se va a dar cuenta Capaz que mueve Muy rápido la nariz Y los pelitos De las orejas Se le ponen Las orejas El interior De la oreja Que no tiene La parte Que no tiene pelo Eso se puede poner colorado Ahí va Me acabo de graduar A furro No tremendo Esto es tremendo Yo no te lo iba a decir Así pero Hay que aceptar La realidad Manu Es una realidad Divertida Peluda Pero divertida Se puso peluda La cosa Exactamente Con pelos Y señales Ay Dios Lo que pasa Que es muy bello Basta Por favor Me da un infarto Lo que iba a pasar El tipo Se sonroja Los pelos De las orejas Se erizan un poco La parte que tiene La piel Se queda un poco Más clara Y vi Hace una extraña Como Momento De que no me esperaba Esto Si gustan Las recomendaciones Del chef Están en la primera página Permiso Y se da vuelta Para volver Un par de minutos Después Con un vino Tremendo De hecho Lo que hay gente Que hace unos vinos Que no saben Lo que son Impresionante Vino con frutilla Vino patero Seguramente Patero y peludo Muy bien Está bien Un vino impresionante Se los deja en la mesa Y les dice Regalo de la casa Por su amabilidad Señor Muchas gracias Voy a mirar a Ani Y le voy a preguntar ¿Esto siempre es así? Sí Bueno ¿Cómo le diás Usualmente con esto? Yo Yo no sé Si se dieron cuenta Pero Dejó de hacer preguntas Sí No tenía nada de malo No es que a mí No me gusten Este tipo de juegos Pero siempre Tienen más de un sentido He subestimado Tus ribetes Digámosle así Para algunos Las armas Son sus armas Para mí La palabra El canto Del baile Son mis armas El abanico Ah no Si no funciona Le pegas con el canto Del abanico Claro Sí Este muchacho Luego ya Se retira Y los deja solos Dentro Hay como una mente Como les decía Como mucha gente Muy concentrada Comiendo Pero al mismo tiempo Contando muchas cosas Muchos papeles De un lado al otro Y empieza a llegar Más gente Que se suma A las otras mesas Empiezan a intercambiar Y están hablando El camino Que vamos a tener Que ir Y empiezan a hablar Acerca de que Van a hacer un viaje Que tienen que pasar Por encima de la montaña Y que irse por otro lado Que si no Que por el lago Y que van a perder Cinco o seis días ¿Sí? La gente que está hablando De esto ¿Es con el gente? Sí Todos con el gente Todos con el gente Y Ninguno está hablando De usar O sea El destino Del que hablan Es ir a Cedrus Sí Y todos están hablando De ir por encima De las montañas Exacto Se los nota Como muy preocupados Están como muy Que están perdiendo plata Gris Yo lo que haría Después de que tomemos Y comemos algo Sería Con el vaso en la mano Ir dando vueltas Sumándome a conversaciones Etcétera Como para ir recabando Algún Datito Alguna información Sobre lo que ha estado pasando En el área Todo eso No sé si querés Que te haga una tirada De investigation Por favor Persuasion Una tirada De lo que tengas Más alto Para vos Va a estar bien Y Para Oric Una tirada De persuasión De percepción Por favor La pregunta Se repite Hacia Ani ¿Esto siempre es así? Sí A veces Canta Sin que nadie Se lo pida Como el barco O convence A gente Que le pida Que cante Como hizo Con Karen Es una capacidad Es una capacidad especial Va y te encanta Uff Sí Y te encanta Garn Al Obviamente Al no ser Conegente Sí Te tratan De muy buena manera Muy simpáticos Hablan acerca de vos Que sí No Que está complicada La cosa Pero No te dan Muchos datos Concretos Acerca de lo que Está pasando Si sabes que hay Una especie De crisis Regional Están hablando De algo Que está pasando Pasó algo Y no pueden hacer Algo que siempre hacen Y necesitan ir Por otro camino Y eso es lo que vos Lográs sacar De todo esto Ahora Oric Entiende Completamente De lo que están hablando Sin levantarse mucho Sin hacer Mucha vuelta Entiende lo que está pasando El camino Está bloqueado Algo pasó Que está bloqueando El camino Algo o alguien No logra descifrar Y Muchos de los conejentes Están súper indignados Porque Van a tener que cruzar Por encima de las montañas No saben cuánto tiempo Va a durar este bloqueo Qué es lo que está pasando Tienen que salir O por las colinas Ir hacia el lago Y tienen como Un día más de viaje Y enseguida Encima tienen que Contratar un marco Y los que no Pueden ir con las carretas Pero por el lado De las montañas Y ya les lleva como Dos días más Están muy enojados Por eso Y como que Están diciendo Que Que los encargados De De la seguridad Y demás Como que tampoco Están investigando mucho Como que Entraron Salieron Y dijeron No Está pasando algo Chao Y cerraron El pasaje Digamos Lo bloquearon Con este Con Un bloqueo Nada más Y no dejan pasar A las personas Eso es lo que sacas De todo esto Ubico la barra Y veo Al Al dueño O dueña Del lugar Si 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 Es una Una conejente Es muy alta Muy muy alta Del estilo De los Gazapo Pelaje También Claro Grisáceo Con Con la parte De los hombros Más oscura Y Un Pecho Más Este Más Claro Creo que Hay un problema Con el camino Chicos Si Yo escuché Algo de eso Pero Creo que Voy a ir a hablar A la barra Y Si le doy Si le doy la mano Y miro a Gar Cuando le pregunto esto Quizás pueda entender Que soy Que esto es un Al tacto Al tacto se va a dar cuenta Esto es solo visual Ver a través De la ilusión Es posible Una vez eso Pero Es complicado No cualquiera puede La cobertura Se nos va a ir a los demás No 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 Bien Si les parece bien Voy a intentar Charlar O ver si La dueña Sabe algo Más específico Me parece Perfecto Kalen Vos podés Acompáñalo Acompáñalo Dale En la cabeza De Crane Oric Se va O a olvidar O a meter la pata En alguna parte De la conversación Entonces por lo menos Mandará el gurí Y sabe Muy bien Crane Que meter la pata Tiene triple sentido En este caso Claro Es una de las peores cosas Que puede hacer un conejo Es una expresión Que no recomendaría Utilizar En tu lado Negativo Te acercás Y la cantinera Que a veces es la dueña Está limpiando algunos vasos Y te mira Marinero Que se le ofrece ¿Qué tal? Me siento en la barra Y le hago Unos golpecitos En la barra Que son golpecitos Que Orica ha hecho En hobby Con los pies Cuando tuvo que Darles como la orden A los guardias Que estaban en las ligas Del metal De que estuvieran atentos A ver si Lo reconoce Y le extiende la mano Como Estoy saludando De una manera Súper casual Cuando Cuando haces el O sea Como los golpecitos Ves que para la oreja Y te extiende la mano Ok Y ahí la miro Y te toca Y hace como Si Verá Y acá No va a poder ser De mucha ayuda Callan Porque va a escuchar Que Olic Se pone a hablar Por lo bajito En un idioma Bastante extraño Que Chris Es una mezcla O una adaptación Que hicieron Los conejentes Del gigante Ok Como para preguntarle Por lo bajito Y con tres palabras sencillas Que son como Medio unos gruñidos Que Retumban mucho En el pecho Ok Que se enteró De un bloqueo Y si sabe Que está pasando De por qué Y te responde ¿Te avergüenzas De ser Un conejente? ¿Por qué el maquillaje? Le voy a decir Nos están buscando Quizás Posiblemente Adentro de esta taberna Te responde Ningún conejente Está en peligro Un segundo Solo con conejentes Y me voy Trepando Por el Mientras yo me estoy Trepando En el taburete Y lo miro Y lo miro Acá Allen Como diciendo ¿Podés asegurarnos? ¿Podés asegurarme Nuestra seguridad? Te pregunta Por supuesto Por supuesto Claro que sí No No sería De apellido La sapo No No sabe Cómo reaccionar A un cara de humano Así que se ve Una mueca Pero va a darse vuelta Hacia Gar Y acá va a ver Lo que quería prevenir Ni creer en nada Disimulado Le voy a decir Eh Y nada Y bueno Sí Garlo Dispelea Iván A ver qué Ok Dispelean todos Todo Sí Es todo Nada de esto Ok Perfecto Bueno Los velos mágicos Se corren Para dejar ahora Eh Viste las escenas En que En que Una Una persona Con pelo muy sexy Y saca un casco De moto Y hace Eso ¿Cómo estás haciendo Paul ahora? Gracias Paul Yo solo lo puedo hacer Con la barba Claro Claro Eh Yo se lo hago Bueno en las orejas Así que no Tremendo Bueno El El velo De la magia Se corre Para dejar ahora En vista A todos Los Los aventureros En su forma natural Y apenas te ve La taberna Dice Eh Primo Perdón Bueno Era incómodo Y no quería Meter Bueno Usted ya sabe Ok ¿Qué está pasando acá? Ya empieza a hablar Lo grito Ya no le importa nada ¿Qué pasa acá? Y ya se acercan Como cinco conejos más Que pasan Y te golpean La espalda Oric Eh eh La sapo ¿Cómo va? Eh Y alguien pasa Y señale Para abajo a Cali Alguien pasa por afuera Y grita Primo Y si Me debes una birra Y se va en bicicleta Y yo Se fue rápido ese Se fue rápido Bah Crane no termina de caer En todo lo que está pasando Lo escucha todo Pero todavía no entendió Que se fue la magia Y Esto no siempre Yo lo miro a Crane como Está todo bien Acá Tu prima te vuelve a hablar Como en este idioma De los gigantes De nuevo Este idioma propio De ustedes Diciéndote Hay un bloqueo Pasaron cosas No sabemos cómo Pero parece que Alguna especie De criatura O algo por el estilo Atacó a varios comerciantes Que estaban pasando Para llevar cosas Al puerto de Cedros Ellos Tuvieron que volver Mataron un caballo Se rompieron Varias carretas Me parece que Fue como muy Muy salvaje El ataque Y al mismo tiempo Intentaron Ir los de seguridad A revisar También fueron atacados Volvieron Y pidieron refuerzos A las hermanas Pero las hermanas Dijeron que van a demorar Por lo menos Un par de días Porque están ocupadas Con otras cosas ¿Y de Cedros Alguien mandó algo? ¿Ellos también tuvieron Los mismos problemas? Todavía no sabemos Es que esto es muy reciente Esto pasó ayer Por la noche Prácticamente Y ¿Y alguno de los que Fueron atacados? Yo sí es que Querría responder A algunas preguntas Porque tenemos Que pasar por esa Ese camino Más rápido Puede ser Es uno de ellos Y te señala Y es un conejente Bastante petizo Re gordete Re choncho Con mucho pelo En el cuello Y mucho pelo En los brazos También Está como Muy ocupado Con otra gente Y haciendo Encima un mapa Trazando un camino Ese fue Bueno Con permiso Prima Re linda La taberna La verdad Que me gustó La remodelación Que hiciste Sí Muy lindo Está quedando bien Y Lo voy a mirar A Kalen Para que Bueno Con todo el esfuerzo Que hizo Para subirse El taburete Se baje Y me acompaña A hablar Con este conejo Super peludo Bien Yo te digo Me voy bajando Y digo No entiendo Sé que dijo Cedrus En un momento Sí Eso entendí Alguna cosa Que los está atacando En el camino Por el que los iba a llevar Es súper directo Para ir a Cedrus Y Vamos ahora A preguntarle Vamos A este comerciante A ver si Puede decirnos Más información ¿Por qué Él sabe? Él fue uno De los que Sufrió el ataque Y Bueno Está acá Por suerte Vamos Vamos a verlo Sí Igual Vamos a ver A hablar Me asomo Así como ¿Qué tal? Sí Señor ¿Qué se le ofrece? Hola Quería Disculpe la Impertinencia Pero Tiene Información Sobre Lo que sea Que lo Atacó En el Pase ¿Por qué Algo Algo por Algo por el Estilo? Y parece que Alguien A propósito Las quiso poner ahí Porque son animales Del frío Deberían de vivir En las montañas O algo por el estilo Del frío Conozco Conozco algo Sobre este tipo De Criaturas Sí Pelearon con uno De ellos Y otro Lo hicieron Marioneta Bailar Es igual O sea Por lo que describe Es igual Al que enfrentamos En el primer árbol Es una de las Salamandras De ese estilo Le digo Al hombre ¿Es una criatura Como esta? ¿Me permite Mostrarle una Una imagen? Adelante Y hago una Pequeña ilusión De una Figura de cera De esa salamandra Eso Es algo así Es eso Absolutamente Aplastala Aplastala Sí Exactamente Hombre Bien ¿Qué tan grande Era? Como el doble De su tamaño O tres veces Digamos No tan alta O sí A lo mejor Casi tan alta Como Como el muchacho En el Aori Y atacó Mucho frío Atacó De un zarpazo A mi caballo Y Nos partió Al medio ¿Y qué pasó Con Bueno Las guardias De acá De Tolaus? Fueron hasta el sitio Parece que se la encontraron Hizo un ataque Por lo visto Una explosión De nieve O un ataque De hielo Bastante poderoso No estoy seguro Que fue lo que pasó Pero Bueno Los muchachos Volvieron Hacia atrás Ya saben Este suele ser Un lugar pacífico Y si realmente Se necesita Que alguien Digo Las defensas Ya saben No están Preparadas Para Para el túnel Sino Las montañas Y Sí Entiendo ¿Hace cuánto fue Este ataque? Ayer Ayer ¿O un área En especial? ¿Tarde? Era mi último viaje Solemos hacer Dos viajes O tres Si hace Drus Bien Le agradezco mucho Por la información Por favor Y si van a pasar O van a tratar de pasar Haganlo con cuidado O Ya saben Como están las cosas Y No nos gustaría Perder a nadie más Y las hermanas Dijeron que iban a venir luego Así que Una última Pregunta Perdón Antes de que pasar Todo esto Reciben algunas novedades O algo De Cedrus ¿De Cedrus? El día anterior Sí Hubo mucho movimiento Del lado de las montañas Una avalancha Pero no llegó A la parte de Las montañas De Cedrus Per se Un gran movimiento Solamente Eso Cris ¿Esto de las avalanchas Me tiene algún recuerdo De que tengan relacionado A avalancha Con gigantes? Puede ser Es muy probable Que haya movimiento Del otro lado Ok Bueno Yo creo que después de eso Le voy a dar Las gracias Con una Inclinación de oreja Y Le voy a decir acá Te la devuelve O volvamos Yo le Cuando le digo Cuando nos estamos despidiendo Como viendo Que está perturbado El hombre Retratando cuestiones Que le generaron Mucho dolor Y pesar Trato como de Alivianar Diciéndole No se preocupen Nosotros venimos Con un escudo Suficientemente ancho Para hacerle frente A esa bala ancha A la avalancha Te quedas mirando Como No entendiendo Nada Ok Es el servicio De lavado de barcos El puerto La avalancha La avalancha No se preocupe No se preocupe Está diciendo buena suerte Perdón Una sola cosa más ¿Cuánto más Se tardaría En llegar a Cedrus Si no es a través De esos túneles? Por lo visto Y te señala el mapa Sí Por las montañas Tres días Por el lago Dos días y medio Son caminos difíciles En ambos Hay que cruzar O las montañas pequeñas Y acá del fondo O ir por contra el bosque Y salir directamente A la ciudad Pero cruzar Bueno Un día más Un día más de hoy Ok Bueno Muchas gracias Cuando Volvemos Como Koryk Se despedirá Así en la silla Les voy a contar A los otros tres Lo que Estuvieron averiguando A ver que piense Ok Bien Una complicación más Ustedes suponen Que esto debe ser Culpa de los ¿Cómo era que se llamaban? Y algo del invierno El soldado del invierno Están bastante activos ¿No? No me extraña Atacar seis pueblos Invadir esto Ani Ani y Kalen Ustedes quizás Sepan algo Sobre alguna debilidad De estos tipos De criaturas O algo así O cómo lidiar Con ellas Se la mandará No Más que La otra vez Mi hechizo De controlar bestias Funcionó Así que Es algo A tener en cuenta Esa misma criatura Decís que es Sí Por la descripción Suena la misma Te la mostró Kalen Y De la misma manera El comerciante A menos que sea Alguna versión Más poderosa Pero creo que Podríamos O sea Bueno ¿Qué les parece hacer? Tardar dos días Y medio Demasiado Mucho Tenemos demasiado apuro Ya nos enfrentamos A algo parecido ¿Tedó indicación De como que Era una sola? Pareció hablar De una sola Sí, sí En todo momento Sí Pero eso No me deja tranquilo El paso Tienes más corto Quizás Ya más adelante O No se estén esperando más Tampoco Me extrañaría Que estén queriendo Poner obstáculos Para llegar a Cedrus Nuestros enemigos Sí Pero También su máxima Adversarios Van por aire Sí Pero si te das cuenta Están intentando Dividirlas también Para que tengan Que tener que Hacer una especie De ayuda A un montón De lugares De la misma forma De la misma forma Puede ser algo Contra los De Tu familia Porque si es un paso Solamente De 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 los tuyos Los que estás frenando A ellos Si Igual Puede ser Personal Contra los Incluso No Creo Sospecho Que Quizás Es más Grande En el sentido De que Tari Que Intentando Evitar Que lleguemos Nosotros A Cedrus O las Hermanas Aunque Si Cedrus Es el lugar A donde Fue Eh Sila Era ¿No? Sí Obviamente No va a querer Que Llegues Rápido A buscar La espada Y Eso No haría El camino Que si o si Eligirías Y Además ¿Saben qué? Es el único camino Que es Relativamente Seguro Para evitar Gigantes Claro Y sabemos Que Sila Bajó con Gigantes De las montañas Miércoles Bueno Creo que Van Bastantes Pasos Por delante El nuestro Necesitamos Acelerar El nuestro Y Solo Podemos Pasar por ahí ¿Cuánto tomaron? ¿El alcohol? Sí No sé ¿El vino este? Están enteros Listos Para pelear Y no se Falta Muchos Marriles Más Que son Una copa Para No me Importaba Tanto Vos Los ¿Están Para caminar? Sí Voy a mirar Y ver La cantidad De Chop Que hay Y que No todos Están Delante De Oric Que yo sé Que aguanta Kalen no Así que A él Lo estuvimos Frenando Pero Por eso Lo mandaste Conmigo Aparte Para no Meter La parra Y yo Estuve al lado De De Ani Viéndola Tomar También Y es Sorprendido Gar Tomó Con moderación No sé Ah ¿Tiene Un invitado? Sí Moderación No sé Quién era Moderación ¡Ay Dios! Son Un Idiota Ya 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 Se llamaba Hermoso Ya fue Mucho Para Bachi Ya Pasó De la Risa Del Insulto Es Tremendo Tipo Que lo estoy A distancia Si no es Una trompada Con Moderación Que nombre De mierda Para esa Persona Moderación Moderación Rodríguez A su servicio Bueno Ani no tomó Porque Ani no tomó Si mis padres Tenían una vecina Cuando vivían En Buenos Aires En los 70 Llamaba Tránsito Puede haber Que llamaba Moderación No Terrible Ay que feo Bueno Vamos a esa caverna Tenemos que encontrarnos Con esta situación Rápido Ani Yo Sobre este tipo De criaturas En particular Lo único que sé Tal vez allá En este lugar Ustedes Los Eh Lejanos Tendrán Tal vez Otra información Pero Criaturas De las montañas De invierno Y del frío Están adaptadas Para ese clima Y esa situación Estimo Que al menos El fuego Si no los Debilita Por lo menos Vence su Su adaptación Al frío Es verdad Puedes invocar de nuevo A tu amigo Gecko De fuego Ahora si Con suerte Con mucha suerte Con suerte Julio Me cortas Ay no Eh Yo no decido Cual es la criatura Que aparece El Poképoroto La elige Justo Apareció Todas tiran fuego Wow Creen que No Y justo Apareció Esa Wow Si Me dio cuenta Ori Que es mala suerte Un giro cruel El destino Si Todo salió bien Si Todo salió espectacular Fue de mucha ayuda Al final Podía hacer Cosas así Perdí cuatro años De vida Nada Te estresas mucho Creen Te estresas mucho El instinto de Ani Es preguntarle Donde los dejó Pero se da cuenta De que no va Es como que empieza Y lo mira Y Se llama El silencio No te guardes las cosas Si tenés algo que decir Este es el momento Antes de que nos mandemos Debajo de una cueva Con unas cosas Hielo No 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 quiero morir Estaremos Estamos lejos De las De las cuevas Ori No Normalmente Es al otro lado Es decir No es Tan inmenso Como Hobbit La U Se puede recorrer Tranquilamente Y vamos a llegar A la parte De las últimas colinas Que están En los últimos barrios Y ahí es La entrada Sin embargo Antes de ir Me gustaría hacer Dos cosas Una es Ah Mi prima es de Ternana Así que si quieren Hay algo en especial Pueden pedirlo De problema Ehm 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 Ese vino no estaba mal Basta de vino Para el camino Si Para el camino Para el camino No te preocupes Mira si esos cosos de hielo Son alérgicos Al vino de Talaus ¿Eh? Ah Vino es combustible Exactamente Ok Y no más vino En el barco Te recuerdo Que Oryx Se llevó Unas cajas Al gemo amarilla De Hobbit No está Ni lo pensó Ehm Me gustaría hablar Con Bueno Mi prima Para enviar Unas cartas A Hobbit La gente De Talaus Claramente Necesita ayuda Y nosotros Podríamos prescindir De un parque De los nuestros Como para ayudarlos Mientras esperan A las hermanas Y creo que deberíamos Hablar Con el cuartel Donde están Los guardias De la ciudad Eh No los conozco Pero Son los guardias De la ciudad Si los guardias No pudieron Contrar estas cosas Capaz que tengan Información más técnica Que el comerciante Con el que hablamos A menos que no sean Conejentes Deberían ser Conejentes Talaus Suele ser Eh Un lugar Más apto Para conejentes Que para el resto De otras gentes Más apto Es Un Paso Secreto De Conejente Lo que Conllevaría Que No sé Si se lo contarías A cualquier Eh Y no No quería decirlo En esas palabras Pero sí Eh Es algo que saben Los enanos De Cedrus Y los conejentes De Talaus Bueno Andando Es un placer Que nos vayan A dejar Conocerlo Bueno Eh A los guardias Entonces Sí Primero voy a hablar Con mi prima Para que me mande Esa carta Me voy a ir con urgencia Y eh Porque dudo Que Saco de nuevo El piedrular Dudo que Que torpor Atienda esto Eh Le voy a mandar Le voy a mandar Le voy a mandar Un mensaje Por piedrular Al Grupo de De Conetzap Que tengo Con la familia Para Che La prima Dice que Los primos Todos los Estalagos Estaría bueno Que manden Gente para visitar De las ligas Del metal Que tengan Ganas de Intercambio Los golpes Acá Por si Las Y si Hecho eso Creo que Ya estaría O sea Saludo A la prima De la esposa Y Medio Compungido Preocupado Ori ya está Listo Para salir Bien Hacia Las Este Hacia el Cuartel De los De los Guardias De la ciudad De los Coneguardias De los Coneguardias De los Guardia Gente Perfecto Bien Los Guardas Madrigueras Tremendo Me gusta De hecho Este Cuartel Este lugar Donde están Las fuerzas De seguridad De Tolaus Llama bastante La atención Porque es un edificio Bastante alto Construido con Muchas piedras En la base Y queda de camino De hecho Hacia la entrada De los barrios En el fondo Está bastante Centrado Apuntando Entre dos Colinas Y encima Ve que tiene una Ballesta enorme Cargada Pero Como quien está Esperando para Disparar Ahí es subir Y apretar Y lanzar Unas flechas Que son impresionantes Con cabezas De metal Brillante Al entrar Al acercarse Al lugar Ven que hay Bastantes Conegentes Todos armados Con este Con armaduras Con lanzas No son muchos Ven que dos o tres Salen De ahí Y se ponen Como a patrullar Ven que están Preparados Para otro tipo De lucha Tal vez si viniera Alguien Algunos bichos Algunas cosas así Podrían pelear Como cualquiera Pero sin dudas Están preparados Para pelear A la distancia Porque los ven Con muchos Arcos Ven este Ven muchas Muchas Munición Amontonada A los lados Algunos cañones Todo está en uso Todo está preparado Para un inminente Ataque Es como que si estuviesen Y de hecho Ahora como Viendo un poco La estructura De Tolaus Más centrada Entre las colinas Que le sirven De barrera Hacia el lado De las montañas A la izquierda Y ven algunos Puestos de vigilancia A lo lejos Y empiezan Como a caer De que Tolaus No es otra cosa Que una gran Fortaleza Metida Entre Entre las colinas Tal vez por algún Evento en particular Uno de ustedes conocerán Un ataque De gigantes Devastador Pero Tolaus Está preparado Para defenderse Contra criaturas grandes Está preparado Para pelear Contra los gigantes Cualquier movimiento De gigantes Desde las montañas Va a ser avisado Y van a ser repelidos Seguramente Antes de que caigan Antes de que Puedan dar Los primeros pasos Fuera de la montaña Porque esta gente Está preparada Para Pegarse con ellos Pero Pero muy bien Y al entrar Para acercarse A la A la base De esta De los guardias De la ciudad Tiene un olor Bastante fuerte Empiezan a caminar Hacia la puerta Y escuchan Algunos de ellos Hablando Y algunos Este Algunos que están Intercambiando ideas Acerca de justamente Qué es lo que puede estar Adentro de las De la cueva Del pasaje Pero apenas Pero apenas lo ven Los ven llegar Ven que hay extraños Y se callan ¿Señor? Le dicen Dirigiéndose A Oric 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 como que Cuando atraviesa La puerta De los cuarteles Se pone un poco Más derecho La El porte Es más marcial También Como una muestra De respeto Porque está bueno Dentro de Los fucking Guardeles De Tolaus Saludo de nuevo En la inclinación De las orejas Que tal Venimos De Hobby Con intención De atravesar El Camino Hacia Cedrus Y nos enteramos De Las malas nuevas Y queríamos Vamos a ver Si tenían Más información Al respecto Yo no Va a ser Ahí Por ese pasillo Segunda Madriguera A la izquierda Gracias Puerta verde Y Conexionada Perfecto Llegás hasta la puerta De nuevo Este olor es fuerte Tocás la puerta Y te abren Dentro Hay unos conejentes Bastante jóvenes Que están ahí Tipo tirados En un sillón No se ve Del humo Que hay adentro Está pero Extremadamente Fumado Follow people ¿Quién está a cargo Del lugar este? No está El jefe Mal no sabe Lo que nos pasó ¿Dónde está el jefe? No se Abro Hay una ventana Me imagino Busco ruía O sea Avanzo muy tranquilo Abro la ventana Y en coordinación Con eso Sale Una Ráfaga Este El Sí El 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 truco ráfaga De De viento Para Ráfaga Eso dicen los chabones Lo mismo Ay Dios Bueno Bachi se está riendo Pero Oric no se está riendo Oric está muy serio A ver Ya saben Fuimos Al pasaje Y casi morimos Man Nos atacó El bicho Más zarpado De todo Y casi morimos Y ahora venimos Tenemos una perspectiva Nueva de la vida ¿Y dónde está Su jefe? No está Creo que fue A ver 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 De él O algo A las hermanas De él ¿A dónde? A Al otro lado ¿Cómo es que se llama? A Cedro A Cedro No entiendo ¿Cruzó por las montañas? No Fue antes Antes de que atacaran ¿Quién atacó? ¿Están atacando? Momento O sea que en este momento No hay nadie No hay nadie Acá al mando ¿Dónde está? ¿Cuándo se fue? Son dos preguntas sencillas ¿Y por dónde? Se fue por el túnel Pero se fue antes de ayer Antes de que llamaran Para que fuéramos nosotros Y nosotros fuimos Hay un bicho Hay un bicho resarpado O sea que está atrapado En mitad del camino Con este bicho solo Y ustedes están acá No Debe estar en Cedro Pero no debe poder volver O sea si vuelve Va a tener que volver Por otro lado ¿Quién está a cargo? Nadie No está Los jefes ¿Cómo se llamaba el capitán? El coronel El general El Eso El que está a cargo Jefe Pregunta de la recepción No me acuerdo ¿Cómo lograron escapar? Porque Por los pelos Porque corremos resarpado Somos conejos ¿Conejos? ¿Lograron atacar? Voy a Voy a Mientras están hablando Me voy a ir parando de nuevo Supongo que ellos están mirándose A la entrada Están dando a la espalda A la A la ventana Y me voy a ir poniendo Entre ellos dos Mientras Compañeros Le están haciendo preguntas Digo Pará, pará, pará Pará, pará O sea No hay nales No hay nales Del bicho Y ustedes De repente Pudieron correr Lejos Pero ¿Solo corrieron? ¿O antes Lo vieron Y le pegaron O les pegó Y se fueron Y ustedes Pegaron? Yo tiré unas flechas Él tiró unas flechas Y después Hubo nieve Y nos atacaron Y nosotros Corrimos Porque no nos íbamos a quedar A pelear Porque estaba enorme Además de la criatura ¿Te atacó alguien más? No Ok Igual estábamos Re flasheando Amigo Y no habíamos fumado nada Estaba todo re grande No sé por qué Y yo llegué ¿Pero era ¿Era nieve normal? ¿O Una tormenta no esperada? No Un nieve normal Adentro de la cueva Claro Y lo que era Re grande Era La cueva también ¿Era notas o? No La cueva Estaba re grande Más que lo normal Sí Y el bicho también Estaba enorme Más grande que él Y lo señaló a Auric Sí Qué grande ¿Y era uno solo? ¿O no eran como Dos o tres apilados? No sé ¿Te imaginas? Está re loco Amigo no sé Auric Que sigue en medio De estos dos Los va a mirar A sus compañeros Ya no tienen preguntas Voy a agarrar A Kalin Y lo voy a sacar A juega Y lo voy a empujar Afuera Porque es chiquitito Y al parecer El humo Le afectó Más rápido Y eso Que es el ruido Así que Es el más Creo que Estaba hablando En idioma No nos asustes Pero bueno Por eso Auric Les preguntó Si tenían Más preguntas No Estamos perdiendo El tiempo Con esto Bien Quieren cerrar la puerta Antes de irse No Tendría que Quedar abierta Para que se vaya el humo No Está la ventana abierta Eso no va a haber Ningún problema Rafa De vuelta Sí Antes de que puedan reaccionar Voy a usar Bonus action Para Hacer Mucho más grande Lo que soy yo Y lo voy a agarrar De las orejas Para golpearles Las cabezas Es una actitud Típica De Conejente Retando A un conejente Niño Que se acaba De mandar una cagada Ok Y para que sean Unos guardias Es peor todavía Te reentienden O sea Quedan así como Súper Uy Nos la remandamos Mal Súper Yorik les va a empezar A tirar El Demen sus nombres Los vamos a dejar Anotados Vamos a alegrar Un acta Esto no puede ser La ciudad está sola Sin un jefe De guardia Y ustedes dos Son unos boludos Que están acá Y ustedes van a escuchar Todo esto Yorik va a seguir Un rato Súper Ofendidísimo Mientras Este Por y que está en esto Kalen Vos ves que hay un revuelo Impresionante Sobre la Sobre la recepción Hay un montón De tierra Y de repente Ves uno de los conejentes Más grandes Que hayas visto Jamás Vos Sabes que los gazapos Son grandes Has visto a los otros Sabes Como son todos Los primos De los gazapos Sabes como Como es el tema Pero este es realmente Enorme Si Tiene una armadura Toda en metal Una espada al lado Que tiene La El sello De los De los herreros De los gazapos Es un conejo Oscuro Gris Ceniza Completamente Sin matices Y se adelanta Está todo lleno De tierra Como si viniera De pelearse Como que recién Se estaba peleando Una cosa así Atrás de él Vienen varios Guerreros También Todos Empechados Todos como Muy 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 Como Como explicar Como una Una actitud Muy guerrera Por decirlo de alguna manera Y pasan por al lado tuyo Y este tipo Te mira Como diciendo ¿Qué hace acá? Mueve la nariz Pega una patada En la puerta Que la puerta Se queda incrustada Contra la pared Al abrirse Y esos otros Dos tipos Que estaban ahí Sentados En el sillón Tirados Se paran Y quedan Firmes Como si hubiese sido No sé Así Tremendo Quedan así Haciendo la veña Y este tipo Te mira Oric Y con una voz Muy gruesa Te dice ¿Qué pasa En este lugar? Mueve la nariz De nuevo Mira la ventana Mira a los otros tipos Estaban ocupados Diciéndonos Que había pasado ¿No? Lo digo Le apiro Ah Sí Señor Gloster Perdón Estábamos ocupados Le vamos a presentar Un reporte Perdón que Y se acerca A vos Y te mira Oric Vos sabés Quién es este tipo Este tipo Se llama Gloster Es un tipo enorme Es un guerrero Impresionante Lleva una de las espadas De tu abuelo Ha estado En muchas Muchas batallas Y al no estar En el guardia De la seguridad Seguramente Él sea el rango Más alto Pero se nota Que viene de pelear Que él estaba afuera Que él estaba En los bosques O En algún lugar Es un tipo Que viene Muy este Nada Se debe haber enterado De que pasó algo Le llegó el mensaje Y volvió Sacude Mucho la nariz Es que el olor a porro Lo está matando Man Imaginé Me fui por otro lado Digo Este Por un segundo Pero Bajo ya de eso Tiene Algún rango Distintivo En marca De tipo En la armadura Tiene como Líneas Que distinguen Su rango Tiene muchas líneas Y la forma En la que se pusieron Duro los otros Ya estaban Duro A ver si era oficial O era una cuestión Más de renombre No, no Es oficial Y además Tiene un renombre Impresionante Y sin duda Con el tamaño Que tiene Vos te das cuenta De que ese tipo Te encaja un sopapo Y te manda Sí, sí Estaba volando Por la ventana Te da vuelta Con una media Bien, entonces Me dijeron que El pasaje está tapado Que hay una criatura dentro ¿Es cierto? Sí Eso Eso es lo que queríamos No le estoy preguntando A usted Da un paso hacia adelante Y agarra A uno de cada Del pecho Del pelo del pecho Que hay en la Que hay en el pasaje Y los tipos Siguen así Con la manito acá Y le siguen diciendo Hay una criatura Señor Identificada como Una especie De salamandra De tipo frío No sabemos Qué es lo que está sucediendo Hicimos una investigación Rápida La cueva Parece estar Un poco cavada Hacia las alturas Pero sabemos Qué es lo que está pasando Señor Pero aún así Intentamos hacer Nuestro mejor esfuerzo Realizamos un par De disparos Hacia la criatura De reconocimiento Pero al ser atacados Tuvimos que huir Hicimos un cierre Preventivo De la entrada Al no saber Cómo proceder Estamos a la espera De instrucciones Señor Toma Efectivo Lo suelta ¿Y ustedes Qué hacen en el lugar? Ahora sí Ahora sí Bien Vamos a pasar Ok Ok Los escolta entonces Noticias de afuera Lo de siempre Alguna cosa En el bosque Y nos enteramos Estamos buscando Cosas específicas En bosques Un par de ataques Hacia la zona Residencial Del puerto De Tolagus Que resultaron Ataques De los árboles Sí Estamos al tanto Esperábamos que las hermanas Hacieran instrucciones Pero el pasaje No parecía ser importante Sobre todo porque no Muchas personas tienen Nada cerca de ello Así que bueno Voy a proceder A acompañarlos Hacia la zona Del pasaje Si es que lo van a hacer ahora O de lo contrario Mis guerreros Nosotros y yo Vamos a Hacernos en el túnel ¿No sería mejor Que se queden Para cuidar La ciudad? ¿Y esperar un ataque? No Mejor tener la información En concreto Digo porque Como nosotros Vamos a pasar Podríamos encargarnos De la amenaza Del túnel ¿Usted así lo quiere? Ahí estaban Nuestros planes Adelante entonces No obstante Tal vez Un poco de Ayuda nos permita Cruzar más fácil Miro a Oric Que Ya se mandaba solo Sí, sí O sea, sí Pero No Oric No está mal Tal vez Tal vez es necesario Que sea todo Tu ex grupo Podría ser La mitad Que nos acompañe En cuanto Superamos esto Se vuelve La otra mitad Defiende acá Así nos queda Tolaus En manos De Bueno Gente Que le hay que abrir Ventanas Perfecto Un poco de orden No les va a venir mal Mira a uno De sus De sus guerreros Le hace una seña Y le dice Organicen Organicen Las defensas Vayan a los puestos De vigilancia Vean si está pasando Algo en la ciudad Manténganme al tanto Y ante cualquier inconveniente Lo saben Y levanta su piedrular Y luego Y luego A meterlo en el bolsillo Los otros dos Que hacen Reaccionar Nosotros No Siguen así El plato ya Les tiembla Viste Sostenerlo acá Oric Se inclina Para verlos atrás Y como que Con la oreja Les hace Como Les salveta Les salveta Están pero Están Cagadísimos Mal Les suda la frente El tipo Ese tipo Sostener Sale por la puerta Y se va directamente Hacia Hacia el hall De nuevo Y les hace una seña Con la cabeza Que lo sigan Y empieza a caminar Un paso firme De hecho Hacia Hacia este Hacia la entrada Del túnel Bueno No sé Tienen que Necesitamos algo más O nos mandamos Vamos Aprovechemos Bien Es hora de emprender Ese camino Tenemos que avanzar Cris Si no hubiera inconvenientes ¿Cuánto lleva El viaje Bajo tierra De Tolaus a Cedrus? Unas Tres horas Máximo Yendo con carretas Y Todo Que de hecho La primera parte Al llegar al Este Ustedes ven que Él se va Y lleva unos 10 guerreros Con él Los deja ir adelante Aunque va conversando De vez en cuando Les tira Alguna Alguna data Si ven que Empieza a mirar Hacia el techo Más seguido En la primera En la primera Media hora De camino Está mirando Hacia el techo Mira hacia el piso Y ustedes también Empiezan a notar Que hay como muchos restos Como si hubiese habido Movimiento Un sacudón Un golpe grande Que hubiese tirado Muchas de las puntas Del techo Hacia el piso Y luego de haber caminado Por una hora Se encuentran De que la cueva Se está haciendo Cada vez más grande Hacia arriba Pero de manera Antinatural O sea Como si alguien Hubiese raspado La queraria O algo por el estilo El techo Y el piso Siéndolo más Este Una cavidad Mucho más grande Esto al principio Es apenas Imperceptible Es imperceptible Perdón Pero luego Ya se sale Del camino Que suele estar Pavimentado Con un poco De pasto O lo que sea Con los ladrillitos Y demás Y si ven Que hacia los lados Está atrandado Como si quisieran Pasar algo Mucho más grande Que lo que Se suele pasar Por el estrés Por el pasaje Pero está siendo Como cavado Digamos ¿Desde el lado De afuera? O sea ¿Desde el lado De tu voz? ¿O desde el lado De adentro? Desde el lado De Cedrus Oh no ¿Qué pasa? Están tratando De atacar Sí Pasar algo Para atacar Están haciendo El túnel Más grande Para hacer algo Más grande Este tipo Se empieza Como a A mirar Y a preocupar Mira a uno De sus tipos Escribe una nota El lugar Está bastante Oscuro De hecho Porque Generalmente Hay muchas piedras Fluorescentes Que alumbran Toda la cueva Pero con este movimiento Muchas de ellas Están encerradas La única luz Que queda Es una luz Oscura Azul Que le da un aire Muy tétrico A toda la cueva ¿Esta luz es común? Sí, sí Es la luz De los Este De estas piedras Pero algunas que están En el piso Y demás Voy a Aprovechar y agarrar Algunos de los Quijarros Que quedaron Y se los voy a pasar A cada uno Para que tengan Ninguna fuente de luz Esperen, esperen Me tiro el piso Me tiro el piso Me apoyo todo Contra el piso Apoyo la oreja Contra el piso Y trato de ver Si siento alguna vibración Sí A ver si Sentís una vibración Profunda Hay algo Que está En algún lugar Sientan El piso Vibra O están Rascando La pared El piso O el techo Algo muy grande Vibra fuerte Pero lejos ¿Cuán lejos es esto? Sí Puede ser Una carreta gigante Que está moviéndose Por acá Un Una criatura enorme Que esté pisando Puede ser Un No sé Alguien enorme Que esté Descompuesto ¿Algún tipo de bestia? Lo miro a Gloucester Y le comento En la taberna Circulaba Esto de Había habido Una especie De derrumbe Del lado De Cedrus Si él Como Si él había visto Algo O algún indicio De que habían bajado A algún gigante No No hubo ningún indicio Si él llegó La noticia De No sé Si era verdad O no De que había habido Algunos conejientes De todos lados Atacados por Gigantes No Respuesta es Algunos conejientes De Tolau Que estaban En el norte Del bosque Dicen haber visto Algunos conejientes El bosque Se ha vuelto De particular Últimamente Muchas de las criaturas De las montañas Las más hostiles Han estado viajando Moviéndose Por algún peligro mayor En las montañas Algunas terminaron En las zonas De los bosques De hecho Ahí estaba Antes de venir De nuevo Hacia Tolau Por un ataque De una pequeña Criatura asquerosa Pero Resuelto ese problema Ya estoy Bien de nuevo Me preocupa el tamaño Que están tomando Con esto Sin dudas Al lado de Cedrus Deben de haber hecho Algún tipo de bloqueo O No sé Que es lo que Estará pasando Si vinieramos Fuerzas Con Cedrus Y Cedrus Supiera que Estamos yendo Sería mucho mejor Cedrus Está avisado Ese tipo Que se acaba de ir Bien O sea que Quizás Lucemos refuerzos Del otro lado A lo mejor Preguntas Tengo dos preguntas Primero que nada Fuera del juego Kalen ¿Puedes llegar a saber De alguna criatura Que excave En tierra Una criatura enorme Tipo Yo estoy pensando En gusano Gigante púrpura Ponele A la vintanga A la vintanga A lo que sea Si esta criatura Gigante grande A mi me vinieron Los topos de Avatar Yo estaba pensando En los mismos Igual siempre Pienso en Avatar De las montañas Y que esté En esta emigración Yo pienso en gusano De la vintura Quedado acá Y tallado este Kalen A vos no se te ocurra A lo mejor Algún Algún tipo de criatura Tan grande Que haga este tipo De cosas Pero Ani Vos empezás A reconocer Algunos Algunos patrones Empezás A observar Mejor todo Y te das cuenta De que No es que tenga Grandes marcas No muchas marcas Muy chicas Que han ido Dando tierra De los lados De arriba Y pensás En las criaturas Que vieron antes Las salamandras Y como muchas En mucha cantidad Podrían hacer esto Cuestión de horas Mi otra pregunta es ¿Está nevando En esta época En esta zona De estas montañas? Todavía no Pero está muy frío Y dentro del túnel Hace un frío Innatural Comento Capaz que Una salamandra No puede hacer esto Pero muchas Sí Capaz que no es Una cosa grande Sino muchas cosas Chicas Y como se les Eso señalar Las Marcas Tiene sentido Y tal vez Problema Si estos dos Soldados Fumados Hablaron de nieve O era una ilusión O es algo Mágico Porque Incluso Aunque hubieran roto El techo No caería nieve No Capaz el ataque De alguna De esas criaturas Capaz que el ataque De alguna De esas criaturas Es como Una rafa De nieve O algo Es posible Ay Deberíamos Haber traído el vino Para hacer la explosión No Estás en una cueva Es fácil Salir de esa Pero si Plota Estamos En la cueva Digo Los bichos Incendiar ¿Y para dónde Va a ir la explosión? ¿Va a venir Hacia nosotros? Si precisamos Fuego Yo puedo Hacer Rosberg Genial Genial Y tenemos El guico De fuego De año Si sale Si sale Si sale Pensar Lo tenemos En nuestros corazones Pensar que Todos hacen Algo con fuego Hace que el ojo Parpadee de vuelta Pero tal Pero yo tengo Yo tengo un spell Que puede tirar fuego Si necesario Bien No Pero Lo que sí Me da miedo Es que sean Muchas Salaman Cuando van hablando Acerca de esto Tiene un poco más adelante Una carreta destruida Esta sin duda Es una de las carretas Del comerciante Que antes habló con ustedes O sea que estamos En el punto Donde fue atacado Exacto Un par de metros Más adelante A la carreta Bien Voy a sacar Mi cimitarra Bueno La música Se me fue Perdón La música De villano elegante La música De villano elegante Me quedo cerca De Delante De ustedes Ven como la cueva Se ha estado Siendo más Y más grande Hay Algunas Maderas Y cosas Tiradas Enfrente De ustedes La carreta Está allí Sin dudas Y en el centro Digamos De esta Púpula Cavada Que están haciendo Y obviamente Hacia Hacia donde están De donde están Viviendo ustedes También ven que hay Muchas marcas Pero lo que más les preocupa Es que delante Algunos charcos Y algunas cosas Hay un agujero enorme No se ve en este mapa Que se mete Hacia la tierra De donde se escucha Mucho ruido Y muchas vibraciones Hacia abajo Hacia arriba Hacia abajo Desde Justo frente A ustedes Justo donde De donde están Ustedes La gente Ven que Que la gente De Gloucester Saca las espadas Sacan las lanzas Se ponen escudos Frente a ustedes Hay una piedra Musgosa Bastante grande Solía marcar Un punto De intersección Un punto De intersección Entre El túnel de un lado Y el túnel del otro Digamos Donde se juntan Las dos partes La mitad Donde está Cedros Y la mitad Todo el agua Ahí va Una piedra Alta Grande Musgosa Y desde el otro lado La ven Caminando Muy despacio Moviéndose Tocando la piedra Ay no Allí Delante de ustedes Está esta muchacha Con la que antes Ya han lidiado Y mira Hacia el pequeño batallón Y mira a Orik Con una rabia Tremenda Y hace una cara Sorprendida Que Bueno Parece que la suerte Está de mi lado Dos por uno No solamente Tengo al Capitán Gloster Delante Sino que además A los idiotas Que arruinaron Los del árbol De hobby Escuchan Desde atrás El Rápidamente Le digo A Gloster En este idioma Conejiente Gigante Tenga cuidado De la mina Porque tiene Una espada Que le robó A Torpor La ves Tipo que saca La espada Que no es Una espada Común Y le explico de paso que es personal Esto también Empieza a moverse Hacia adelante Y luego hacia atrás, siempre arrastrando La espada Arrastrando la espada Estás matando, está sacando el filo Y luego los apunta Con la espada Agarro a A Ory Y le agarro el pelaje Y estoy lanzándole Saltar, tenemos que Detenerla Y les dice, me gustaría Quedarme a charlar Más rato, pero me parece Que encontrarán más interesante La compañía que está Aquí detrás Tiene un destello de luz Blanca Al igual que antes En Hobby Ven como Todo se tiñe De blanco Una explosión De nieve Hace que todo Quede manchado de blanco Y ella Se vacía detrás De la piedra Caminando Y se En una En una bomba de humo Digamos así Pero de nieve Literal Se disuelve en el aire Para dejar paso A golpes Que vienen del otro lado Golpes que se hacen más Y más Fuerte Gruñidos Golpes que se empiezan a convertir En metálicos Golpes que hacen temblar el piso Golpes que se convierten En la visión de una cabeza gigante Emergiendo Desde el pozo Manos Gigantes Una Después otra Torso Un casco Y luego Un martillo Para dejar paso A Este Partingel Este Gigante Un lío gigante Este gigante Que Gruñe Viendo Hacia Hacia ustedes Y que mueve Mueve su martillo De un lado Al otro Y gruñe nuevamente Y detrás de él Ven como otra mano se asoma Otra más Y otra cabeza Y así Es que un segundo gigante De hielo Aparece Para ponerse Junto a este Y detrás Alguien Que Orico hubiese deseado No ver jamás En su vida Pero que aquí está Delante Porque de nuevo Otra mano Otra mano Los ojos azules Que vuelven a repetir De la cabeza De un tercer gigante Un torso Cuero Y en la cintura Justo colgando Al lado derecho Varias patas de conejo Delante De ustedes Estas tres criaturas Monstruosas Altas Como tan alta Es la cueva Al punto en el que Están un poco encorvados Están frente a ustedes La tita De los cabelludos Y sin dudas Esta es la primera vez Que los gigantes Están Tan cerca De Tolagus Como nunca habían estado Seguramente El ataque Que Oric Conoce también Frente a ustedes Estos tres gigantes Entonces Pero lo que pase A continuación Lo sabremos recién En nuestra Próxima Partida No Te odio A chistir Va a ser chill No va a pasar Va a ser Parece que Era chill Era hielo Era mucho hielo Y eso es chill Esto es como A cross de Spider-Verse No se pueden imaginar Lo personal Que es Esto que acaba De pasar Tiene patas De conejo Colgado Incluso más personal Supongo que se van a enterar Del próximo Si, si, si Ya queremos saber Esto Que Chris nos dejó La historia a la mitad Me voy Es un crijanga Cristeca De la inspiración Antes de que se termine El capítulo Inspiración 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 Yo te he dado un calajo Anotaste esa inspiración Yo me lo anoto acá La gana La gana Cris Tiene Inspiración Lo está anotado No me lo voy a olvidar Ahí va Increíble Uy, tremendo Perdón Nunca se pide Perdón Por conseguir Inspiración Yo vi Me encanta Por mapas Que gigante Me están re lindos Los dibujos Estos Me encantan Son gigantes Son Son detallados Van a morir Pero están muy bonitos Muy bien Yo tengo Muy alejado El mapa Estaba midiendo Para ver una cosa En el spell La puta madre Son grandes Estos bichos Son muy grandes Estaba mirando Un spell Que tiene De efecto Un jugo De 20 pies Un gigante Por la duda De un pie a otro Uno de los gigantes Mide como 30 pies Yo no lo No lo tenía Pero Voy a ser un personaje De respaldo Porque Estamos medio Al año Este es 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 Estamos metidos En un lío Muy grande Acá Muy gigante Yo puedo Correr 100 pies En un solo turno Así que Cualquier cosa Si Si vamos a pelear Ahora con un gigante Imagínense lo que va a ser Dragonis Claro O sea Disge escalated Quickly Sí Por favor Peleamos Contra piratas Tarados Vos te estás diciendo Que los guardias Que estaban High Y la música De reggae Era toda una señal Para hablar Del Oh Hielo Ay Dios La maica Bajo cero Tremendo Hay uno Que es Mucho más grande Que el resto Los otros dos Son más o menos Parecidos El del medio Sí El del medio Es bastante Más grande Pongo Pongo una Este O alguno De ustedes Si quiere Pongan su token Frente a alguno De ellos Para comparar El tamaño Y van a ver Que están Grandes Oric Supongo Que tendría Que ser Un poco Más grande Pero sí Mirá Soy su patita Sí Pero tal cual Y cuando les digas Que te volvés gigante Se verá reír de vos No sé La cabeza Del martillo Es tipo El tamaño De la gema amarilla Sí Eh Más respeto No me hizo Frente Más respeto Hay cosas No estoy diciendo Que quedan amarillas O sea Chico Estoy diciendo Que eso Es una torre Y no un martillo Primo Está preparando Un TPK Para No No Ya que estamos Ya pusimos los tokens ¿Dónde estaríamos? Atrás Contra este Sí Por favor Sí Sí Cerca de la carreta Pensá en eso Claro Tampoco es una distancia Que no puedan recorrer Más Tres pasos Literal Estos chabones A ver Esta carreta Tres pasos Están como por acá Este mapa Fue simplemente Para presentarlos Después Como si el cover Tuviera algún sentido Con estos tipos ¿Sabes qué? Puse las piedras Pensando en el cover Justamente Yo bajé el martillo Y chau Cobra Es un cover La mecánica Gar se toca un cover Qué tremendo Gar va a tener que tocar La canción de su vida Gar toca una canción De otro artista Es un cover Sí Bueno Recuerda Nival Que no es tan solo Que hay 11 personas más acá Porque están los 10 guardias O sea O sea O no te estaba diciendo Que no Te paró ¿Cuánto el DM te tira? 11 No empecé Más para ayudarte Hay que tener cuidado Claro Y pensá que hace un rato Vos querías que se queden En la ciudad No son carne de cañón Son carne de conejo Oye que estaba pensando En Tolaus Estaba pensando en eso Pero bueno La próxima sesión Ya averiguaremos Qué es lo que va pasando Así que bueno Muchas gracias a todos Por acompañarnos hasta acá Nos vemos en 15 días Cuando Oye Chicos Estemos jugando El episodio 6 De cenizas sobre hielo Así que Hasta la próxima entonces Nos vemos Que se nos suerte Que la conamos No soy cariño No fui hundiendo No fui hundiendo A poquito Que de tamaño Niño